hola hola ahorita se me interrumpio tengo que volver a empezar de cero porque se me interrumpio la tableta les compartí la oferta de CBS hice la oferta de gasta 30, se regresan 10 compre las servilletas del Scott, 3 paquetitos, compre 2 Percy y 2 Lizol que esta compra 1 y otra mitad de precio en todos esos productos me dio un total de 32 dólares y 85 centavos 32 dólares y 85 centavos usé 2 cupones de CBS de 2 en 8 en papel, 1 cupón de la maquina roja de 1.50 Lizol 3 cupones printables de 50 centavos para el Scott 2 cupones de 2 dólares para el Percy, 50 centavos para cada Lizol que llegaron en este fin de semana después de cupones y 18 dólares me tocó pagar 4 dólares y 22 centavos haciendo mi compra por 22 con 22 me ha regresado en 10 dólares lo que al final los 7 productos me quedaron por 12 dólares y 23 centavos entonces ahí para cuando son compras de papel ya saben que se deja ir dinerito ok otra oferta que hice sencillita si tiene una aplicación de de Walden perdón es en las bolsas están a 2.79 y cuando compramos una nos dan 2 gratis pagamos 2.79 por 3 3 paquetitos de bolsitas ya sea de su elección de ustedes yo ahí traje esas 3 eso es en Walden y también otra oferta sencillita es en los cepillos o pastas si tienen la aplicación de Walden y bajaron el cupón de 5 dólares en 3 productos yo compré 3 cepillitos de dientes se me aplicó el cupón digital de 5 dólares después de los de los 5 dólares me tocó pagar 3 97 3.97 pero me regresaron una catalinita de 3 dólares al final los 3 productos me quedaron con 97 centavos ya sea pasta o ya sea cepillos de dientes después voy a hacer esta porque me están diciendo que suba yo y les voy a decir una cosa voy a subir aquí el recibo al reward lo único que tienen que hacer para si ya bajaron la aplicación de fetch reward y quieren empezar a juntar puntos lo único que tienen que hacer es sacarle una foto a su recibo voy a tratar de que se enfoque hoy ya 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 excedí el límite de mi cupón de mi escaneo ok mi modo déjenme ver tantito esperen esperenme les voy a mostrar en la aplicación de mi hija aquí se van a la aplicación de fetch reward y lo único que tienen que hacer es tener su recibo completo y sacarle una foto a su recibo sorry por los pajaritos pero son parte de la casa y no les puedo pegar el piquito ahí está todo su recibo hasta donde salga su total a pagar y lo único que tienen que hacer es submit las fotos que ustedes sacaron ahí le regreso 25 puntos ahí se ve el total cuánto hay 4,681 cuando ustedes ya tienen suficiente puntos pueden cambiarlo por tarjetas se van aquí donde dice rewards y si quieren cambiarlo por una tarjetita de 3 dólares por decir en si bien soy si es no tienes mi hija no ahí les dan las opciones bueno vamos a ordenar una tarjetita de amazon nomás para sacarlo ok ahí yo quiero reclamar una tarjetita de 3 dólares de amazon y ahí ya me van a mandar un código espérense déjenme poner el código de verificación ya lo puse y ahí ya está mi tarjetita de amazon de 3 dólares lo único que tengo que ver y si yo quiero ya usarlo lo único que tengo que hacer abrirla y poner los números si yo hago una orden online y ahí ya tengo mi tarjetita de 3 dólares de amazon si ustedes bajaron la aplicación usando mi código y les regresaron 4 dólares de bienvenida entonces ya pueden sacarse una tarjetita de 3 de 3 dólares o si ya subieron algún recibo o algo ya tienen 5 mil puntos o algo ya pueden sacar sus tarjetitas otra cosa mi gente linda y no se enojen si están en el tiktok y pasaron por el youtube yo no les pongo excusa de que ay porque el tiktok me da un minuto para hacer el video y no les puedo explicar no yo les pongo ahí el video para que vean y si quieren pasar al youtube y ver el video y quieren darle like yo no ando subiendo mis videos en el tiktok para que ustedes vayan a mi canal de youtube y me regalen su like como ustedes ven mi canal está chiquito tiene poco que lo empecé si ustedes quieren como yo les he dicho yo cumplo con enseñarles lo que yo sé como yo he aprendido a coponeando yo no llevo ni un año ni dos años ni tres años ni cinco años ya llevo bastante tiempo coponeando solo que yo aprendí con mi experiencia y con mis golpes propios es ah no cuando uno va empezando se emociona uno y gasta uno por donde quiera y suelta mucho dinero y nadie a mí nadie me decía no haz tu compra así o ármalo así o compra esto o compralo nadie me lo dijo yo solo aprendí de mis propios errores y es lo que yo les digo armen sus ofertas dependiendo los cupones que tengan las ofertas que les convengan pero yo no ando ahí diciéndoles así para que ustedes vayan y me regalen un like si quieren dejar un like si quieren compartir mi video gracias se los agradezco de corazón como dice el dicho por ahí cada quien da lo que les nace del corazón ¿verdad? y a nadie yo obligo que pase a mi canal y me se registre o se suscriba a mi canal para que vaya y me deje un like porque anyway muchos yo nomás veo pasan pasan y ni siquiera se toman un minuto para para darle un like al video pero anyway como quiera si la gente no me lo paga a mi Dios me bendice de una o de otra forma lo que yo quiero es que ustedes aprendan a usar los cupones y organizarse y de manera de que no gasten mucho dinero de su bolsa porque ese es el punto de usar cupones porque si van a ir a gastar dinero de su bolsa mejor para que usan cupones el punto es saber organizar las ofertas y sacar el provecho a los cupones y a las ofertas en el momento que hay la oferta no se enojen si no encuentran productos no se enojen que hay que es que ya se los va a traer todos no es así pidan su ring chase y corrió con suerte de encontrar era su día y si no pues ni modo para que se enoja pide un ring check y ya cuando haga el producto puede hacer la oferta anyway la oferta que esté al momento como ahorita el persi o la servilleta o el papel si usted pide su ring check le van a respetar la oferta y le va a salir igual cuando ya esté el producto ok no se enojen y así es como funciona esta aplicación de fetch reward importante tener su tarjeta no vayan yo no les recomiendo que saquen sus tarjetas online a mi siempre me gusta tener la tarjeta conmigo a la mano porque luego cuando es con teléfono tiene mucho problema y se los digo porque mi vecina igual ella perdió su tarjeta y cuando pone su número de teléfono en la máquina roja le aparece un número de cupones al imprimirse que no concuerdan con su número de tarjeta es mejor que se den 10 minutos y vayan a su tienda y de una vez ahí cuando estén regístrense al club de la belleza si van a Walgreens lo mismo regístrense al club de la belleza también y eso es lo que yo les digo ok y ya ahí depende de ustedes si me quieren seguir bienvenidas y si quieren dejar sus likes también son bienvenidos Dios les multiplique y si no pues ni modo ni llorar es bueno a seguir para adelante ahí está mi comprita que ya hice ahorita mis dos persis mis tres servilletas mis dos risos de CVS y en Walgreens gasté porque compré unas galletitas un cereal no nomás es cosa de ir a carrer cosas de cupones yo agarre las bolsitas porque me gusta tener bolsitas un montón y los cepillos pues porque estaban quedando a buen precio y los cepillos pero fui a traer el azúcar fui a traer el cereal fui a traer unas galletas y con mis puntos que veo ganado pues ahí las pagué ya les dije cómo subir su recibo al igual que el de ybora es lo mismo prácticamente pero antes ybora es tener que hacerle activar su oferta primero antes de subir su recibo pero ya después les explicaré cómo se usa ybora ok cuídense mucho bye bye